hola que tal a todos muy buenos días estamos en la fecha estamos en la fecha 14 de febrero de 2018 para todos ustedes entendrán bien de ver este vídeo para toda la gente linda a nivel mundial y suscribirse a este canal y constantemente estaremos subiendo imágenes captados aquí en lo que es la ciudad de city town Georgia aquí en el noreste de Atlanta Georgia estamos por aquí pasándonos aquí por las tiendas por aquí estamos teniendo acceso en una farmacia CBS localizado en la Main Street así que saludos cordiales para todos ustedes gracias por estar con nosotros en esta preciosa hora bueno por aquí está lleno la cola aquí para recogerlo tendremos que ir a darnos vuelta para entonces ir ahí adentro verdad así que muy buenas tardes buenos días buenas noches para todos cualquier momento verdad ustedes tengan a bien de ver este vídeo que puede ser de bendición para todos ustedes estaremos subiendo más ideas constantes como anuncios también ya que nos dedicamos a lo que es a la producción de audio como para anuncios para tus eventos y otras cosas más así que estamos disponibles contáctenos a través de este canal déjanos su comentario para poder bailar dios te bendiga muy buenas tardes gracias por ver el video